¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Tenemos ya el spoiler de lo que va a salir mañana. Ojo que tenemos Road to the FIFA World Cup, que me imagino que son cartas dinámicas. Geominson, Mbappé y uno de Real Madrid. ¿Quién será? Puede ser Benzema. Vamos a ver quiénes son esos tres el día de mañana. Vamos a analizar lo nuevo que ha salido en SBC, que es un montón. Pero antes, nuestro patrocinador, UsenBuy. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? ¿La mejor página de compra y venta de monedas? UsenBuy. Link en la descripción de este video. Salió este Fernando Morientes. Una carta que se ve interesante, sin embargo, no sé si recomendártelo al 100%. De hecho, la foto review ya la tienes por Instagram. Te lo voy a dejar en el comentario fijado de este video, el link de Instagram, para que puedas revisar si es que vale la pena o no. Después, ¿qué más tenemos? Estos desafíos que van saliendo por horas, que son interesantes. Que te lo hagas si tienes tiempo. La mejora del Team of the Week 81+, que es lo que vamos a estar abriendo. Doble mejora 81+, ojo con esto, mejoras interesantes. Y también tenemos marquesinas. Ahora, lo más interesante que ha salido en el contenido de hoy, está en tienda, que de hecho ya abrimos el sobre, que te aseguran un Rule Breaker, un One to Watch, un Road to the Knockout, y un Out of Position, o un Out of Position. Cualquiera de esos te pueden salir. Vamos a la recopilación sobre todo de ese sobre de tienda. Así que, vamos allá. Comenzamos con un pack del jugador del Team of the Week, que te pide una media 83, pero te piden obligatoriamente, y este pack de dos jugadores de oro especial, claro que ya había salido hace días, ¿no? En el Team of the Week 81+, te piden obligatoriamente tres medias 84. Eso es lo que no me gusta. Mendy, un caminante acá está muy bien. Debe estar entre 13 y 14k ahora. Claro, si en el Team of the Week 81+, te sale algo, sería increíble, ¿no? Pero claro, pero claro, es del Team of the Week 1 al 9. Hay un montón de cartas F acá. Me quito los lentes, Alexander, gracias. Perfecto, este camina, me sirve camina. Inmóvil, no. King, y de hecho, esta es una carta que sí se firma en el 81+. Estoy contigo, mi estimado Andrés, sobre de tienda. A ver, en este sobre te puede salir un Out of Position, un romperreglas, te pueden salir muchas cositas interesantes. Ya le dio, vamos a ver si es que vale la pena, un Road to a Knockout también. En este caso es el Andes, es Zule, es el alemán Zule. ¿Vale la pena este Zule? Vale, ¿valdrá la pena Zule? Vamos a ver de todas maneras qué te puede venir detrás, ya. Mientras vamos viendo su precio. Creo que este tipo era precio de media. Ahora las medias 88 también se han disparado por el SBC de héroe. Claro, debe estar caro por el SBC de héroe, 55.000 monedas. Pero es más que todo por el SBC. Vale, va adentro. Y nada realmente interesante, muchachos, ¿no? Ahí está. Nada realmente interesante. Zule, es que para mí, para que este sobre en realidad rente, te debe tocar una carta utilizable. Si no, no se firma mucho. Tenemos otro sobre de tienda, con mi estimado, Walti. Walti, estoy contigo mi hermano, dale mucha suerte. Y este es el segundo. Vamos a ver al final si es que valen la pena. 1.500 FIFA Points o 100.000 monedas. ¿Valdrán la pena estos sobres de tienda? Es lo que vamos a ver. Dale, mi hermano, no le tengas miedo al éxito. Y veamos. Veamos qué sale por acá. Suerte, ¿eh? A ver, este es un Rule Breaker mexicano. Y claro, este es Herrera. Es Herrera, mi hermano. Vamos a ver qué hay detrás. Vale, Bruno Fernández, un caminante. Es como un sobre, si no me equivoco, de 50.000. No sé cuántas cartas te aseguran acá. Después lo vamos a revisar ya. Pero no te dan tantas cartas especiales. Solo te están cobrando porque te aseguran una carta especial. Pero es un sobre intransferible, al fin y al cabo. No lo sea. No sé si recomendarlo. Vamos a ver si abrimos unos cuantos más. Gracias, mi hermano. Kev, ¿qué tenemos por acá? Ah, ok. Tenemos el pack del Team of the Week de 81 más. Dale, mi hermano. Muchísima suerte. Con el 81 más que he hecho, ya vamos abriendo dos, si no me equivoco. Dale, va. Y no le tengas miedo al éxito. Perfecto, le dio. A ver, vamos a ver. Uy, este ni siquiera camina, ¿eh? ¿Qué media es? Media 81 clavado. Dios. No me gusta. No me gusta este jugador. Muy bien, muchachos. Pack de dos jugadores especiales, 81 más. Y tenemos un pack del jugador. Perfecto. Mucha suerte, mi hermano. Dale primero a este de 81 más. Le doy yo. Mucha suerte. Crack Cristian. Muchas gracias por la suscripción. Compray, va. Besaco. Comando beneficios. Disfruta de tus emotes. Ya no tienes anuncios. Si tienes una revisión de plantillas por Instagram. Ojo, un caminante. Las medidas 88. Hermano, ahora valen un montón. Sobre todo por este tema del héroe asegurado, ¿no? Lo que han subido de precio las medidas 88. Enhorabuena por este Terstegen en una doble mejora de oro, pa. Se firma que acaban de salir de nuevo también las dobles mejoras de oro. Que al parecer ya no están tan nerfeadas como antes, ¿eh? Hay que probar suerte en las dobles mejoras. Ojito. Pack del Team of the Week, 81 más. Mucha suerte, mi hermano. Vamos a darle ya. Suerte, crack. Vamos. Están casi extintas las medidas. Uy, esto ni camina pa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, danzo. Me, 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 me. Lo que piden por mi camisola de Alemania. Claro, pero es la camiseta de Alemania del 2014 o 2018. 2014 creo que es, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Tfd. ¿Qué es esto? Nah, nah. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Se firma un Lautaro en el 20 más 82. Lautaro creo que no tanto en el 20 más 82. Aunque lo que tenemos que buscar ahí son medias. A ver, estos, si no me equivoco, son sobres de marquesinas. También que no hemos abierto marquesinas que hay nuevas del Mundial, ¿no? Tenemos mucho contenido hoy. Es raro los jueves, ¿no? Que haya tanto contenido. A ver, tenemos estos packs de dos jugadores de 81 más. Retención de audiencia se llama eso, ¿no? ¿Qué net? A ver, extremo. Uh, vale, vale. Di María, Di María. Ábrelo ahora, así me voy a ver el partido de Brasil. Tranquilo que lo vamos a abrir antes del partido. Antes del partido de Brasil ya vamos a tener la recopilación de sobres. Relax. A ver. Pack de dos jugadores especiales de 81 más. Sigamos, sigamos. Sigamos. Roman, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido, Steven. Bienvenido. Muy bien. Mira el nombre del club. One Lover. Rey César Donovan es usable en la media alta. Claro que sí. Claro que sí. La carta amarilla. La de la World Cup. Claro que sí. Oye, qué lindo. Gracias por ese nombre. One Lover. Lindo nombre, eh. Lindo nombre. Vamos a abrir su pick de 83 o más. Suerte, mi hermano. Este pick salió antes de ayer, si no me equivoco. Ay, 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 ay. Vale. Sobre del Team of the Week. Suerte, mi hermano. Me gusta ese dúo, ah. Kini Donovan. Cinco de pierna mala y el otro tiene muy buen regate también ese Donovan. Hay que ponerle algo que le suba, de todas maneras, un poco más el regate a ese Donovan. Pero, pff, es muy bueno, es muy bueno. Este sobre del Team of the Week 81 más les cuesta. No. No te lo creo para repetido. No, él me ha invitado para el sobre de tienda. Perfecto. Lo va a abrir con monedas. Es valiente. Vale, si me da el éxito a mi hermano, vamos a darle a este sobre de tienda. Aunque dame un segundo. Vamos a ver la descripción rápido. Contiene un jugador del One to Watch. Es decir, del... Ah, One to Watch. Vale, Renato Sánchez sería God. Road to the Knockout. No hay muchos que me llamen la atención acá. Romperreglas y un Out of Position. Puede salir cartas muy top, hermano. Suerte, ahora sí. Vamos a darle 100k. Vamos. Suerte, mis respetos. Mis respetos para ti. Tercer sobre de tienda que abrimos es Caminante. ¿Y dónde está...? Cesar el parcero Carlos te está preguntando que si aún la amas, aún la quieres, denos la verdad. Eh, ¿a quién te refieres? Si aún la amo, aún la quiero. ¿A quién se refiere para comenzar? Ok, Phil Foden, hermano. ¿Atrás? No, no. O sea, va a haber una carta especial de menos de 85. ¿No? Ya sabía. Toreo 83. Que no me gusta. Son 16 cartas. Mi estimado Don Luca, aquí te estamos viendo todos. Terrible facha me llevas, déjame decirte, ¿ah? Con FIFA Points. Vale, hermano. ¿Cómo sufres? Que se sufre en este sobre. Suerte, mi hermano. Vamos. Tranquilo, ten fe. Auto Position. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Nah, este. Ya ven. Y me obligan. Al final yo voy a abrir mi sobre. Yo voy a abrir mi sobre. Porque ustedes me lo piden y también por los bits que me han donado. Lo abriré, pero les digo desde un principio, no vale la pena este sobre. Ustedes saben que no vale la pena y quieren que yo lo abra para verme sufrir. Sobre de la World Cup. Vamos a darle con escondite con Ronaldinho porque él lo quiere, ya. Mucha suerte, hermano. Uno, Truco One, no me decepciones esta vez. Dos, tres, Truco One, vamos. Por favor, Truco One, no me decepciones esta vez, hermano. Please, please. Muy bien, escondite, rápido ya. Vamos a ver qué toca acá. ¿Qué toca? Les apuesto que es una carta top. ¿Qué quieren apostar? Que es una carta top. Si no tiene defensa, definitivamente es una carta ofensiva. Es una carta ofensiva, sí o sí. Tiene cabeceo, no tiene fuerza, eso sí. Si tiene un muy buen regate, me sirve. 92 de regate. Y regate no. Dame un muy buen ritmo, por favor. Dame un buen ritmo y ya está. Ya sabemos quién es, ¿no? God. Vaya estadísticas de locura, eh. A lo Guairan, mi hermano. Tremenda de doble. Se firma, mi hermano. De doble gigante como una casa. Andresito, enhorabuena. Muchas gracias por compartirme tu héroe. Hermano, esta carta se recontra firma. De hecho, en la recopilación de héroes que ya tienen el video ayer, nos salió también una Lo Guairan. Enhorabuena, mi hermano. Ahí, para adentro, se recontra firma esto. Beleza. Vale, Bastián me lo confirmó. Bastián Spider. Vamos a abrir el sobre de 100.000 de tienda. Mucha suerte, mi hermano. Hay que tenerle fe a este sobre. Hay que darle también, sin miedo al éxito, con monedas. Suerte, mi hermano. Vamos. Quinto que vamos abriendo. Sobre de tienda. Rule Breaker es este. Me sirve. Dame una buena media, por favor. Y es Philips. Y Philips, hermano, sinceramente, es una carta que yo sí firmo un Philips. Sí lo firmo. Vale, Rey. Gracias. Te agradezco por tu opinión. Otra pregunta, Rey. ¿Sabes cuando subieran las cartas o TW? Ni idea, cuando a ella se les dé la gana. Es que lo que no me gusta es que sale detrás. O sea, si no te sale una buena carta en los especiales, pa, los demás es como que meh. No, son cartas bastante normalitas, pa. Listo, muchas gracias, mi hermano. Deviser, mucha suerte, mi hermano. Tenemos otro héroe por acá de 89 máximo. Mucha suerte. Truco One que nos sirvió al principio, el Truco One. Ahora vamos a ver si sirve de nuevo. Suerte, mi hermano. Le damos de una vez. 89 máximo. No quiero decir nada. Ok, Mascherano no es ni una tremenda W, ni es una F. Es una carta utilizable, Mascherano, como MCD. Por si acaso. Aparte está en la Premier. Va adentro. Ni W, W, ni F, F. Muy bien, mis hermanos. Tenemos entonces acá héroe asegurado. Ah, yo no tengo el mando, así que dale tú, mi hermano. Mucha suerte. Ah, no. Yo tengo el mando, ¿no? Mucha suerte, mi hermano. Vamos a darle con el Truco One. Uno. Dos. Tres. Suerte, mi hermano. Vamos a darle con escondite, con Ronaldinho. Vamos. A ver, a ver. Suerte. Uy, 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 uy. No se vio. Dime que no se vio, por favor. No se vio, ¿no? Se vio, se vio, se vio, se vio, se vio, se vio. No se vio, ¿no? Se vio la nacionalidad. Claro, pero hay dos de esa nacionalidad, ¿no? Vamos a ver entonces quién es. Tiene buen tiro. Tiene un 90 de ritmo. ¿Es Brolin? No, es Liumber, hermano. Ahí, lo tiene repetido. Me muero, pa. Gracias, hermano corazón. Ve, saco disculpa. Tenemos otro sobre de tienda. Y este sería el sobre número, si no me equivoco, 6, ¿no? Vale, dale, mi hermano. Dale tú. No sé si yo tengo el mando. Dale, dale, dale. Y mucha suerte, pa. Yo no tengo el mando. Perfecto. Sexto sobre de tienda. Vamos a ver si le toca algo interesante. Mucha suerte, crack. ¿Qué es esto? Roto de Knockout. Iconé. Iconé es una carta que, pa, ahora, como han chetado este tipo de cartas, debe ir bien un Iconé, ¿no? Vamos a ver qué hay detrás. Espero que hay un caminante, aunque sea de muy buena media. De medio 88 un caminante. Ne, me. 22.000 monedas. Iconé, de todas maneras, no renta mucho esto. Suerte, mi hermano. Timosda Wick. Listo. Suerte, crack, eh. Vamos. No camina. ¿Qué es esto? Ay, ¿qué es esto? Ay, Wilson, me. A ver, pack de dos jugadores. Tenemos el pack del Timosda Wick también por acá. Mucha suerte, mi hermano. Vamos a darle solamente al pack del Timosda Wick. Ya después traeremos una recopilación de doble 81 o más. ¿Este quién es? Vale, Sorloth. Media 84. Más o menos, ¿no? Más o menos, Sorloth. Vamos entonces ahora sí con mi sobre de tienda. Y les digo si es que vale la pena este sobre. 1.500 FIFA Points. Hay que recargar 1.000 FIFA Points acá, ¿no? Vamos a ver. Hay que recargar. ¿Cómo hago para comprar FIFA Points? Perfecto. ¿Se pueden comprar 1.000 nada más? Vale. 9. 9 dólares. Muy bien. Vamos a cambiar. Aceptar y continuar. No. Cambiar método de pago. Vale. Confirmamos compra. Y vamos a abrir entonces este sobrecito de acá. Que la gente me lo ha pedido. Ya tenemos 1.550 en teoría FIFA Points precisos para abrir el sobre de tienda. ¿Valdrá la pena? Es lo que vamos a ver ahora. Mucha suerte para mí. Y luego le voy a dar ya. Ya. Y damos las conclusiones de que si vale la pena este sobre. Es Rule Breaker. Y ya sabía que me iba a tocar algo más o menos así. Chicharito Hernández Media 85. Muchachos. No gasten sus monedas, por favor. No gasten FIFA Points en abrir este sobre de tienda. Que ya casi todos sabemos. Bueno, aunque sea una media 85 y una media 86. No vale la pena este sobre de tienda. No lo hagan. Ni con FIFA Points. Ni con monedas. Porque es un sobre intransferible. Si fuera transferible. Incluso así. No sabría si recomendarlo. Teimos de Awego 81 más. Es interesante. Si tienes medias intransferibles para hacértelo. Y la doble mejor 81 más. Que igual. Con medias intransferibles. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte. Comienes hasta la próxima. Y nos vemos gente. Gracias. Pesaco. Chau.